Se viene Capachi Hola, buenas noches Mirá Me gusta No me voy, acá estamos Arriba Me encanta la música Dale, dale Buenas noches Esto es Capachi y de nadie Dale Buenas noches, gracias Por eso Perdón, 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 señor director Perdón, pero vi Eh Pero qué Estamos todos bailando ¿Qué pasa? Eh maestro, estamos al aire Me cortó toda la onda, había empezado arriba Ya empezamos, capaz dije, joder ¿Cómo? Pero nunca me pasó esto ¿Qué le pasa? No, no, pero qué hace Estás pocos minutos Estás haciendo vlog Estás haciendo vlog Estás dos preguntitas ¿Cómo? ¿Qué dices? Se escucha bajito Estás preguntito Estás haciendo vlog Estás trabajando Ah, que por dos preguntitas Pero bueno Tengo que aparecer de vuelta Le doy más tiempo Tengo que aparecer de vuelta Tengo que aparecer de vuelta Pero por qué habla bajito ahora Pues estoy cansado Ah, pues está No, no No, no Qué actor No se se despide Qué actor impresionante La verdad Y atrás me hace así Como que está Bueno Señores Estamos siempre Como siempre Muchas cosas hoy en el programa Usted no se mueve al otro lado Porque tenemos un verdadero programón Con un invitado Que lo llevo acá en el corazón Que trae realmente Muchos videos De mi época No era cuando era joven Cuando tenía pelo Una época Inolvidable Pero escuchen Estoy un poco transpirado ¿No me ven? Que venga rápido Nuestra maquilladora Estrella es Steffi Pagura Que me va a dejar Por favor, rapidito Porque me tiene que dar Una base ¿A dónde estamos? ¿Ahí? Acá ¿Qué bonito mágico? La papada La papada Sí, esa es Gracias Y de paso me va diciendo Que dónde la puede ubicar La gente a usted Bueno, estamos en Buenos Aires 1028 Sí En las redes Steffi.inlogmakeup Perfecto La número uno Y también tiene TikTok usted ¿Qué tiene TikTok? ¿Qué tiene TikTok? Yo no dije nada ¿Tiene TikTok? Tiene TikTok Que aparece todo Así, muy bien Bueno, ¿estoy bien? ¿Estoy lindo? Espectacular Repetimos ¿Su dirección es Buenos Aires? 1028 Buenos Aires 1028 Steffi Pagura La recomiendo Porque era número uno Para cumpleaños 15 Cumpleaños 18 Tiene para casamiento Para todo Vayan de parte nuestra Capacitin ¿Qué descuento le hacemos? Un 3% Un 3% Que no es poca cosa Gracias Gracias mi amor Gracias mi amor Bueno Arrancamos como todo Como siempre Siempre diciendo Acá en el hermoso estudio El señor Pepe Piscichilo Con toda la gente Gonzalito Está Tatito Estar amigo Rubén Con MR Producciones Que la rompe también Haciendo este programa Muy contento Y hablando de amigos Vamos a presentar El señor Mimoso Quiere un aplauso Pues un gran RPPP De la ciudad de Rosario Señor Robert Caravaca Ven Hola mi amigo Qué gusto estar acá Yo sabía que algún día Iba a llegar este momento Algún día llegó ¿Cómo te gustan las cámaras? Porque te acomodás Te acomodás No, no, hay muchos amigos Sí Superobro Robert Siempre bueno Amigo de muchos años Escúcheme La rompió el otro día Con Forever Retro Fest Forever Retro Fest Ahí está Salió bárbaro Hacemos la segunda edición El viernes que viene Por eso veníamos a invitar A los chicos amigos Este viernes ¿Qué viernes qué cae? Viernes 20 Viernes 20 Pero hay que decirlo clarito Porque le digo la gente Viernes 20 de octubre Con una fiesta Que salió bárbara Claro Porque hicimos una Entonces dijimos Bueno chicos Paren, paren, paren Ya estamos Vamos a descansar Bueno está bien Dale Vamos a hacer 183 más No, muy bien No, la rompió Me enteré Mucha gente De verdad que la pasaron muy bien Porque está muy de moda Hoy por hoy Eso Lo vintage, lo retro Todo vuelve Decimos siempre Todo vuelve Y en esta fiesta Te vas a emocionar Bueno, obviamente Están invitados Vengan y vean De qué se trata Playa de la música El que viene Viernes 20 Al lado del ecuario Perfecto Bueno, vamos a estar Yo voy a estar Y por supuesto A la gente que nombre Capacchi Indenay No le hacemos descuento Pero le podemos El doble El doble no Le podemos dar Aunque sea una copita Le puede dar un regalito Una graciosa Ahora lo charlamos De todos modos El tema de la edad Que mucha gente pregunta Gente con onda O sea Abarcamos tres generaciones Pero de 30 para arriba Con onda No importa Yo no puedo ir Yo no puedo ir Gaby Coronel tampoco No, no, no Ustedes tienen mucha onda Y además ustedes lo merecen Porque alegran a la ciudad Con este programa Alegan a la ciudad Obvio Muchas gracias Robert querido Dame un beso grande Y a toda la gente Lo esperamos Entonces viernes 20 Bueno, ¿a dónde estamos? ¿Vamos con esta? Vamos con esta Arranco con Tuti Porque quiero llevarle El tiempo justo Hoy quiero terminar En el horario perfecto Así que vamos a arrancar Con todo Y lo tengo el amigo Vintage Que ahora viene con ganas ¡Arran! Aplausos ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué es eso? Bueno, ¿cómo le va? Bueno, gracias Qué bien que estuvo Dice la gente Qué bien que actor Tiene que ir con Sandra Hartford Con Sandra Hartford Que después la vamos a presentar Con todas las alumnas Sí Y fíjate que lindo tener Porque vos fíjate Vamos todas Me encanta, me encanta Muy bien Perfecto Bueno, muy bien ¿Qué tiene? Bueno, estuvo Robert Y yo estoy invitado Al mejor boliche De Zona Norte A ver Fíjate con una invitación especial Porque quiero bailar Buena música Y buenos lentos Estoy invitado a Lerita Lerita ¿Qué tiene? Perdón No, no ¿Qué es esto? Tire, tire ¿Qué es esto? Tire que este pecho aguanta No, no ¿Pero cómo le salió? Hizo Ah, hizo Bueno, atención Que no tiene nada de malo Si usted la elección Está perfecta Vamos a lo serio Vamos a lo serio Tengo nueva programación De Canal 5 Y por supuesto Creo que va a andar muy bien Pero, ¿cómo? ¿Te les ves Rosario Nueva programa? Sí ¿Seguimos nosotros los sábados? No sé Cine de superacción, mirá A ver qué tiene La oferta y la demanda En el juego de la bolsa Se transforma para algunas personas En un juego arriesgado Domingo, 15 horas En Cine de superacción Con John Arlan Juego arriesgado Domingo, 15 horas Aquí en Canal 5 El canal de Rosario Hay mucho humo aquí Domingo de superacción ¿Quién no se grabó? Domingo de superacción Películas de estreno Pelino, pelino Bueno Tengo una sorpresa más todavía No, no, que ya tenemos Sí, no, lo traje a mi primo Adelante, mi primo Primo de Juan Carlos Vidaleta Pero, ¿qué dices, Capache? No, pero venga, ¿qué haces? Comandan dos de night ¿Pero qué? ¿Pero qué? Escucho, escucho Escucho, ¿sí? Pero, querido profesor Capache ¡No! Pucho, ¿cómo? Mira lo que trajo Pero igual que usted, su primo Exactamente Exactamente Bien, le salió justo Le salió perfecto Pero, ¿qué trajo? Permiso, señor director No vamos a acercar acá A esto Esto es una reliquia Esto es una hermosura De verdad Escucheme, usted Que anda renegando Porque yo lo veo en el auto Que le anda mal El pasacassé Se le traba la cinta Sí Las compacteras Le salta el CD Sí El Wi-Fi, el MP3 El Bluetooth Ah, sabe todo eso Todo eso ¿Qué tiene? A ver, a ver, maestro Lo último, lo último No, no te puedo No, a medida que eso funciona Sí, lo vamos a poner No lo puedo Casi rompemos el disco Qué hermosura Sabés cómo lo vamos a hacer Plata esto En cualquier momento Esto lo pone en el heritaje Ahí va Escúcheme Vamos Ah, no Ahí va Miren Vamos Guapo Guapo en el Odeante No Escuché Somos guapos de otra generación ¿Sale bien? ¿Sale lindo? Escuchá Ahora va a cantar Vaya haciendo nomás Usted estaba cansado Vio que no hay que decir Que está cansado Escúcheme Don Internail ¿Le gustó? Me encantó esto De verdad le digo Pero esto de verdad Esto lo vende su amigo Sergio Craig Sí, lo arregla Lo arregla Pero si lo vende Hay 10 mil dólares Vende todo Lo hacemos caminar El primo tiene un montón de cosas Va a traerla Va a traerla La semana que viene otra Sí, señor Bueno, no se vaya Quédese Quédese Porque quiero escuchar Cómo hace de vez en cuando Sabina Y dice Porque vamos a presentar Al gran invitado Que tenemos hoy Sabina dice Lo nuestro duró Lo que duran dos peces de hielo En un whisky on the rock En vez de fingir Pero no te vaya No te vaya Quédese Porque acá En esta cámara Vamos a ir al capachiste A pisar por la gente Amiga de Bruno's Indumentaria Y pegadito Un gran productor Conductor Trae una sorpresa De que Cuando yo hice con él En un programa de televisión En el año 91 Hay un video Hermoso Que lindo pibe Fui siempre No se vaya Porque va a estar con nosotros El señor Darío Comasevich Quédese de novas Hola Me gusta Me gusta Me gusta hacer eso Hola ¿Cómo le vas? ¿Crees? Lo echamos a Pero cómo se vistió Usted qué caralla Se lo vistieron de nube Se entregó por un mango En la calle Se parezca Rodolfo Zapata No, Rodolfo Zapata La cosa de loco Bien, bien Pues yo también estoy vestido Por supuesto Por la gente amiga De Bruno's Indumentaria Estamos todos bien vestidos Está la parte del programa Que tiene un buen look Después siempre Porque en la entrada También estoy vestido por él Mirá si le estamos haciendo Mala pulsidad No, está mejor Pues Rioja 1076 El mejor lugar Que tenemos en Rosario Bruno's Indumentaria Que me comentó Fuera el negro De recién Aristides Que a partir de que está Haciendo publicidad Aumentó un 160% Las ventas Como la inflación está Ya, me dice yo Pero los políticos Mienten No puedo mentir yo Acá contando Bueno, ¿cómo le va? Bien, bien También que los clientes Me están preguntando Para la fiesta ¿Quién puede llevar? Perfecto Muy bien Este programa no se lo cobro Puede llevar al señor Omar Capachi Que me ubican en Facebook En Instagram En Twitter Busca Omar Capachi Es fácil Está mi teléfono Me llama Porque tenemos evento De fin de año Empresa Y tengo que pagar la tarjeta Es únicamente por eso No me interesa hacerlo rey Me interesa cobrar A ver que quede claro Y también lo puede llevar Al señor Sergio Que ahora le vamos a pasar bien El chivo Cuando cuente A un chistecito Porque lo vamos a elaborar ¿Qué cuenta de Bruno? ¿Qué tenemos? Y hoy como vemos acá Omar Los chicos ¿Cómo le fue la semana? Pasar a las chicas Llamaron Mandaron un mensajito ¿Quiere pasar su internet? A pase pase su internet Díganlo acá Gonzalo Guión bajo Pc Ok ¿Por qué tan difícil? Omar Capachi El viejo Omar Capachi Abuelo Y el suyo Nicolás.pc Guión bajo Ok Muy bien Si no lo entendieron Papá Son hermanos Son hermanos Uy que bueno No Gaby Están notando Gaby Están notando Mañana Tengo el cumpleaños De Gabriela Coronel Mañana Y se escuchó Ah Después vamos a hablar De regalo Bueno muy bien Cuénteme cómo estamos Con la ropa Bueno ahí tenemos Ahí González Tiene un saquito de lino También muy lindo Una camisa fantasía Un jean chupín Después tiene el cinto Y la zapatilla Haciendo juego Muy fuerte Y acá lo tenemos A Nico también Con un saco En lino azul Sí Una camisa fantasía En cuadros Y un pantalón chino También chupín Con unos zapatitos negros Ajá Pantalón chino En el supermercado Todo lo bueno Es todo Todo conjunto Para el chiste boludo Siempre ameniza Sí Todo esto Como están vestidos Son conjuntos elegantes Porque reemplaza Siempre lo que es El ambo O sea en realidad Así Poder ir a una fiesta Bien en vestido Sí Y te da las facilidades Puedes seguir usando Distinto tipo de prendas Se lo ve perfecto Y yo lo recomiendo Especialmente Rioja 1076 Yo también estoy vestido por él Y la verdad que Tiene una pizza de primera Siempre digo Atiende muy bien Fundamental Yo entro a un negocio Buen precio Buena pizza Y dice Ya Fecártete con cara de culo Me voy a la mierda Acá el tipo ¿Qué hace? Te dan Te dan A veces te dan Te dan Un asadito Vos estás comiendo algo Y dice Así está Bueno Ok Vamos Vamos a hacer un 2 chistecito Estoy jugando una competencia Al amigo Pichilo Voy ganando Cavi dice que quiere Los chicos para el cumpleaños Los dos Sí, sí El regalito El regalito Yo le voy a contar Un chistecito rapidito Y usted me remata Y con eso le ganamos Ya 2 a 0 Porque venimos de la semana pasada Muy bien Esta es la historia De una mujer que viene llorando No, no Le agarra a una mía ¿Qué te pasa? No, dejáme ¿Pero qué te pasó? Yo nunca te vi así No sabés Lo mandé a mi marido A comprar una milanesa Ahora para comer anoche Lo pesó un otro Estás tirado ahí en el piso No lo puedo Ay, no lo puedo creer Le dice la amiga ¿Y ahora qué vas a hacer? Y no sé, fideos, supongo No, no, no No, no No, no, no Bueno Para que no me lo remata Bueno, viene una viejita Entra, discúlpeme, doctor Se mete en un consultorio De un dentista Sí Dios, hombre Sí, sí Sí, se mete en el consultorio De un dentista Se acuesta ahí en el sillón Sí Se saca toda la ropa Con las piernas abiertas así No El tipo dice No, escúcheme Dice, abuela Usted está equivocada Dice, el ginecólogo es al lado No, doctor Dice, usted le puso la dentadura A mi marido Usted me la saca No, no Dale, amigo Qué grande Qué pinta Qué pinta Vamos Bueno, señores Arrancamos con todo Ya está la invitada Pero también está ella Está la número uno Con sus alumnas aquí presentes Santa Hartford Venga Morocha Que se muerde Hola, Dios Mirá, mirá cómo vienen bailando las tres Miremos la música Ahí va, ahí va Morocha que se muerde ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Bueno, bueno Mis alumnas Estas son las chiquitas que les gustan Van y vienen Son las bailadoras Pero no son parte de mis alumnas De mi taller de teatro Los locos por el arte de serie Atrás la tenemos a Brenda Sí, que no Que canta alucinante Pero como no está maquillada No quiere salir Ah, sí, bueno Pasa, pero mandamos un beso grande Bueno, andan muy bien sus clases Ahí tenemos un pequeño videíto Porque se puede seguir inscribiendo la gente Así es Los mejores talleres que tenemos en Rosario Es bueno explicar, Sandra, querida De que no es necesario que sea Querés ser artista, actor Sino que son juegos teatrales Donde vos aprendés teatro jugando Y ayuda a un montón de cosas Así es Es un teatro para Hablan mis alumnas Hablan mucho Hablan Porque yo hablo mucho Es un taller para todos Para todas las edades También para que te sirva Para tu vida social Profesional Para tu vida artística Tengo problemas Gente con problemas Que tienen problemas de inhibición Que quieren venir Y trabajo con grupos de inclusión Y la verdad que Ya estoy inscribiendo Para el próximo año Y el lunes 27 de noviembre Hacemos la muestra anual Que estoy feliz Contenta Van a estar maravillosos Y ellos encuentran una alegría Que también me la transmiten a mí Yo soy muy feliz Omar Haciendo estos talleres Y lo digo de corazón E invito que si no vienen conmigo Que vayan a otros profesores Pero que vayan Porque es muy lindo hacer teatro Sin duda Mira y te emocionás por eso Porque además esto Y me pone recontra contento La muestra la hacen En empleado de comercio En empleado de comercio Gracias a todos los que están allá Lunes 27 Y hacemos también la muestra Del radioteatro Porque también hacemos radioteatro Perfecto Hacemos de todo en el taller De las cárboras Así que no se lo pierden Empiezan a inscribirse ya Y un beso a todos mis otros alumnos Que no vinieron hoy Pero que están siempre presentes En mi corazón Perfecto Sandrita querida Bueno le decimos eso a la gente Que se inscriba Que la van a pasar muy bien Cortito de 10 segundos ¿Cómo es ella como profesora? Es divina La queremos mucho Muy bien Yo por mi parte Muy bien ¿no? La mejor La mejor La Messi La mejor Ya está Listo ¿Cuánto era? Tomá Tomá Pagar después lo que habían dicho Pagar nomás Vaya nomás Gracias Ay que padre La verdad La brocha Bueno Seguimos con todo ritmo Lo presentamos a él Gran productor Conductor de hace 29 años Tiene su programa En Somos Rosario Su programa se llama Tube Usted lo vio seguro En algún momento Él es Darío Cobasevich Venga maestro Hola capo Te pinta Pero como hace ¿Qué? Tan tranquilo No me encanta Vamos con ritmo Con ritmo Arriba Vamos con ritmo Vamos con ritmo Vamos de nuevo Mandamelo arriba Tito Vamos a presentarle a un capo El señor Darío Cobasevich Ahí vamos juntos Ahora quedé así Gracias por estar acá Cuantos recuerdos Cuantos recuerdos Qué mal que quedé ahora con este Para que me hago Así me siento ahora Así no importa Ahí está Vamos ubicando Qué alejado que me tiene No, no Vamos a mantener una distancia Me gusta esto Bueno Gracias por venir Una alegría que esté Darío Querido No, el placer es mí Realmente recordar Viejas épocas cuando Año 91 91 91 Hicimos nada que ver En este hermoso estudio Después Una pantalla amiga Que estaba Pantalla amiga Estamos en Canal 3 Claro Sí, estamos en Canal 3 Y la verdad que fue una linda época Fue la posibilidad Que nos diste vos justo A Remilito Nieto Estar en televisión Y la verdad que lo recuerdo Siempre con mucho cariño Fue una buena experiencia Estuvo muy bien Y te traje algo ¿Me trajiste algo? Algo Pero no sé si usted O vos Sí Que está en pantalla Ya lo largamos de entrada Bueno Lo largamos Para mostrar como era el señor El señor Omar Capachi Pelo largo Joven No, joven sigo Joven sigo Bueno, bueno Vamos a ver un poquito A ver si tiene Uy, mirá No, pero ahí Le voy a hacer un corte de pelo Y aparte le voy a agregar Una tintura La coronel Muy mona, eh Muy mona Muy buenísimo Linda época esa Mire, con Giusepponi Después está la Hartford también Pasada Está por ahí la Hartford Seguida vengo, eh Por favor Seguime, guamá Mirá, teníamos sonografía No, no, no Era un buen momento Que vivía Era un buen momento Está muy bueno Ahí tenemos Mirá Haciendo gimnasia Bueno, ponemos la actualidad Ahí lo tenemos Volvamos, volvamos 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 Gracias, señor Mirá Volvemos la semana próxima Con más notas Más reportajes Más música Ahí está La Hartford Chicos que se han portado muy bien Y que han venido a hacernos el humor Año 91 Conducía Huguito Bueno, una linda Ahí está Volve, Pepe Volve Si no se después Estoy con el tiempo Bueno, gracias por el recuerdo Gracias por el recuerdo Bueno, escúcheme Darío ¿29 años con Tube? ¿No es cierto? Estamos transitando Las 29 temporadas O sea, arrancamos ya por el año 95 Estrenando la señal de Galavisión En ese momento Mirá vos Y lo mantuvimos Pero pará El récord en Rosario Te diría Y un poquito más lejos también ¿También? Sí, sí Con la J Está cabeza a cabeza con la J Peleándola, eh Diariamente, todas las noches Y con Charlie Bermejo Que también tiene 30 años con Magazine Sí, sí, sí Bueno, muy felicitaciones De verdad Porque la gente lo sabe No es decir La gente lo sabe No, la gente lo sabe Que es un esfuerzo muy grande Mantener un programa acá en Rosario Tanto tiempo Porque tenés que armar todo Porque tenés que buscar los sponsors Porque tenés que hacer todo Para tener esa producción Y la verdad que te lo felicito De todo corazón Y producción también independiente Sin duda Independiente y con esfuerzo Superando los 5.000 emisiones ¿Y cuándo fue el momento Que vos estabas como productor Y dijiste Ah, yo no traigo más ningún conductor Pongo yo la cara acá Y luego lo conduzco yo A ver, contame Fue un accidente Ah, me gustó eso ¿Cómo fue? Claro, íbamos de estudio Con distintos Hemos tenido importantes Conductores como Bueno, Gustavo Resuaglio Leo Farhat Néstor Domínguez Laura de Negri Que ya lamentablemente No está con nosotros Y en un momento Fabián Estrada Conocido locutor de la ciudad Conducía el programa Y nosotros lo hacíamos en vivo Y viene y me dice Darío Era noviembre del año No recuerdo el año Pero en noviembre me dice Me tengo que ir Porque pegué un trabajo En Carlos Paz Me contrataron Para animar un boliche En Carlos Paz Y que me voy a hacer La temporada de verano Y me voy mañana Sí, gracias por el tiempo El otro día salimos Y no Pero tenemos Muy buena relación Fue el negro Un maestro Y bueno Y al otro día Había que poner a alguien A conducir Y salí Y lo hacés muy bien Porque son tipo simpáticas Son entrador Eso es lo fundamental Sí, no era la idea Yo siempre fui la idea De productor Todavía sigo Y mi función es producir Y si viniste acá Ya me estaba produciendo el programa No, esto lo vamos a mandar después Sí, sí, sí Pero llevó en el alma, claro Es así Pero muy bien Bueno, escúcheme Por ejemplo, me falta algo para tomar No puede ser Ah, da pie para nuestra actriz No, esto es una cosa de loco Lo maneja él el programa hoy, señora ¿Qué va a hacer? Entre nomás Entre, entre Ay, entra No, no, no No, yo pensaba algo ¿Cómo le va, querido? Un micrófono que nos van a matar Escúcheme Le traigo un vasito Está medio vacío Porque le tomaron todo acá No, no No, no Pero eso es que quedó De la semana pasada Es que cada vez queda menos agua Para el último no va a quedar Solo traigo el vaso Para el último Pero el agua no tiene ¿Cómo le va? No, no, no No, no Qué lindo está Antoña, no se puede sentar Un ratito, un ratito Entra cada uno acá Entra cada uno Estuvo Sandra Hartford Bueno, exceptuando a la Hartford Que es la mejor Ah, bueno Es la que pone Es la que pone Yo lo tengo de algún lado usted Me parece Me parece Ahí hay un programa De nada que ver Yo lo veía cuando yo era chiquitita Estaba buena Estaba buena ahí Estaba buena ¿Qué pasó, Capachi? ¿Dónde quedó? Bueno Estaba buena Usted hacía nada que ver Ahora, yo le quiero hacer una preguntita ¿Por qué, Tiu? Ya me voy No, no, no ¿Cómo es? ¿Por qué se llama Tiu? Tal ritmo a Tito y Peluso Sí, y bueno Me va quedando Es que la hora ya Es muy tarde Yo duermo a las 10, 11 Y a todos los metros Miren la hora que me hace Miren la hora que me hace Esta hora de la madrugada Cuénteme por qué, Tiu? Así me voy ¿Cómo está? Bueno, Tiu nace Bueno, gracias Seguimos No, no, cuente Cuente Métale Métale Bueno, en realidad Cuando nació el proyecto Se presentó el piloto De lo que eran Nada que ver Y cuando arranca el canal Ya estaba por salir al aire Me plantean De que a lo mejor Había derechos de por medio Había que cambiarle el nombre Al programa Y el programa ya salía La otra semana Se llamaba el aire ¿Qué nombre ponemos? ¿Qué nombre ponemos? En ese momento Estamos hablando Año 91 Eran todas Las empresas Se usaba mucho En inglés Y bueno Salió Tiu por tubo Porque Ya te venía la onda internet Y internet en ese momento Se lo llamaba El tubo de conexión Ah, sale todo como por un tubo Y por eso viene YouTube Después con el mismo nombre Bueno, muy bien Me vuelvo Gracias Gracias Perdón Se lo llevo Porque es para el próximo invitado Sí, no, no Así Encanté Esto es así Y seguimos Seguimos Yo pensaba en un fernet Pero me dio más Seguimos a todo ritmo Escúcheme Tiu Escúcheme señor Tiu ¿A quién admira? Me gusta decir ¿A quién admira? ¿A quién no tiene como referente En la producción? En la conducción En la ciudad Hay varias gente Que trabaja muy bien A Pergolini A nivel nacional Un buen productor Yo creo No, tendría que haber dicho Capache y seguimos Se equivocó Se equivocó Póngase un poquito Me olvidé Me olvidé Vos me habías dicho Y yo me olvidé Perdón Escúcheme Defectos y virtudes Sea sincero O sea, dígame la verdad Dígame la virtud Porque la virtud También está buena decirlo Por ejemplo Yo soy un excelente cómico Excelente Excelente Quizás el mejor De Latinoamérica Sí, sin duda Lo apoya la gente Se ríe la gente Defectos y virtudes Por ejemplo ¿Qué tiene? Y ya se viene La pregunta a Tyson ¿La quieren? Esa no es la pregunta Viene después Defecto un poquito calentona Es un broncón En broncón Sí La cosa que ¿Me molesta la injusticia? Sí Y el problema Es no controlar De decirlo Y después No tendría que haber sido Tan sincero No, está bien Pero es una virtud Va de frente Sí, una virtud Y es justamente Esa la virtud De ser sincero Intentar ser sincero En la vida Y sentir las cosas Como vienen A veces Se contradicen Pero es la realidad No, me gustó Me gustó Aparte cambió el tono de voz Puso una voz de galán De serio De las cosas como vienen Me hizo una cosa media así Como el tanguero Bueno, vamos con la pregunta a Tyson Para decir el segundo bloque Y peguen Y peguen Y peguen Y peguen Capaz y peguen No, primero rapidito ¿Cuándo se sintió Maradona del 86? Significa ese momento En su carrera Que decís Mirá vos esto que conseguís Viste que hay un momento Como culmina No sé ¿Se entiende la pregunta? Sí Constantemente Se va consiguiendo logros Constantemente Me gustó El día a día El día a día Hay que Siempre pensar en un avance más Algo un poquito más adelante Me gustó Me gustó esa respuesta Escúcheme La pregunta de Tyson Que está auspiciada Por supuesto Por la gente amiga De Fernet Quinta El mejor fernoso De lo que te es Fernet Papá Te clavas 6 Pero decís No, es una locura 6 Yo me clavo 6 De Fernet Quinta Porque es el mejor Fernet Que tenemos en la República Argentina Bueno, ese fue la indirecta De un fernecito No, no Después va Por supuesto Déjenme pasar el chivo Que esto es imposible De sacar Porque si no No cobramos Y entonces Esto tenemos de todo Tenemos clásico Menta Frutos rojos Maracuyá Vanilla Ahumado Es riquísimo Nuevo Fernet Quinta Pedirlo al 341-642-0518 Repito 341-642-0518 Fernet Quinta Lo nuevo Lo que llegó Para imponerse Bueno, escúcheme Esta es la pregunta Tyson No me la tiras fuera La fue muy bien No, no, no Llevo dos años de programa Con los chicos Nunca nadie A una vez Pero después nunca Cuénteme Alguna situación picante Que usted ha tenido Haciéndole nota A algún cantante A algún actor O como productor Una pelea en el set De grabación O un invitado Que se le levantó Y se le fue enojado Alguna cosa Acuérdese de algo Que ya se acordó Porque se está riendo Si no quiere dar nombre Lo entiendo Pero dígame la verdad Algún quilombito de eso Cuénteme Que a la gente le encanta No, siempre pasan cosas Uno por ahí Programa la nota Y se atrasan O no se dan Como me pasó a mí Ahora que tenemos El otro invitado Del otro programa Lo tenemos esperando Ya vamos Eduardo No, justamente No, vamos a decir Pero una de las personas A mí me rinde Si me lo dice A mí me da reto Claro Te lo diga Que lo diga Porque con el tiempo O sea Era una persona Que recién se iniciaba Y quería hacer una nota Había una nota exclusiva Que no podía haber Notas exclusivas Si no era La conferencia de prensa Y digo Bueno, mirá Seguramente Está la tafe ahí Va a tomar ese camino Lo agarramos en el mitad de camino Y bueno No quiso En ese momento dijo que no Y bueno Fui con la cámara Y le saqué la notita Ah, lo hiciste vos Sí Le dice No, no Era alguien de la ciudad Bueno El señor Govasevic Se asustó Se asustó Se asustó No dijo nada Estuvo muy bien Estuvo muy bien Darío Nos vamos al corte Señor Esto es Capaccio Indenable Usted lo sabe Se pierde No, se pierde Porque tenemos los auspiciantes También del canal Un minutito Y volvemos Seguimos riéndonos Se viene Vintage Viene la Harford Se viene un desperote Todavía seguimos Hasta las 4 y media De la mañana 4 y media El Capaccio Indenable Buen horario Dale, dale Este es mi recorrido Me sumo Quiero que me lleve una mujer Pago con tarjeta Somos tu voz Somos el Consejo Municipal de Rosario Se viene Capachi Con toda la prisa Se viene Capachi Acá hay mucha risa Aquí hay humor Aquí hay humor Aquí hay humor Se viene Capachi Trata y carrera Arrasa con todo Juega en primera Aquí hay humor Aquí hay humor Aquí hay humor Sabrusito Carrito Jorjito Junior 27 de febrero 826 Jorjito Junior Qué bien se come En ese lugar Esas hamburguesas El bife Chorizo Un saludo grande Ya sabemos dónde queda Pues si Che, ¿a dónde vamos? Jorjito Junior Olvidarte El mejor lugar Beso grande Y gracias por el apoyo Este programa A todos los auspiciantes Que hacen posible Que este programa Estar al aire Somos un programa local Que la lucha La pelea Y gracias a ustedes Nosotros podemos estar acá Y por supuesto La autoridad de Telefe Que nos permiten Hacer este programa Que gracias a Dios Andan muy bien Y la gente Nos comenta mucho Les pido disculpas Querido Anticipadas Porque viene el señor Vintas Que es un hombre Que no entiende razones Entonces se pregunta Totalmente desubicadas Pero lo bueno de esto Lo bueno de esto Es que tiene auspiciantes Ah, si no es que nada Todo lo permitido Fíjate el productor Que dice Ah, si tiene auspiciantes Y auspiciantes La mejor colchonería No es cualquier auspicante Se va a llevar este regalo No es poca cosa La mejor colchonería De Rosario Es descanso pleno Usted lo sabe Vaya de parte De Capaz Sindenay Y el otro día Estaba y entraba gente Enloquecida Ay, queremos Queremos descuentos Decían Porque yo me gusta Dar descuentos La gente amiga De Descanso Pleno Lo presenta a Vintas Dale, no más Pepe Descanso Pleno Descanso Pleno Es el lugar Con que usted sueña Cuando... Colchonería Descanso Pleno Visitanos en San Martín 4802 Y Nueva Sucruzal Mendoza 5960 Rosario Y el amigo Vintas Ya sabe que le tengo fe Que va a contestar También se lo regalo Agárrela Agárrela Esto va a lo guapo Ahí va Agárrela Muy bien Tengo una segunda pregunta Aunque me lo metaron Yo no lo veía Seguramente usted es futbolero Y no es hincha de River Estoy seguro Al exjugador de River Norberto Alonso Lo apodaban El Beto Muy bien Así Ahora se la doy Ahora viene Esta gente rubí estampado Si viene la pregunta Harford Por supuesto agradecemos A la gente de acá A Ale de Melo Y el espacio de Marcela También Que no sé todos los masajitos Con las maderas Bueno Una pregunta Después de tanto tiempo Que nos conocemos Y sos más contemporáneo De los chicos Obviamente que de mí Que soy más joven ¿No? Soy la más joven del grupo Obviamente Lógico Una pregunta Boliches de antes Boliches de ahora Sí Ah me gustó esa ¿Qué contás? ¿Qué decís? Oh hay tantos para recordar Hay tantos para recordar Pero Tiene más noche que la luna Sí Conoce La vieja época No me mira a mí No me miró Y así La zona La Florida había Con Coler y Tash Varios lugares para ir Sí claro Y ya después Fueron avanzando Silent Garage Donde arrancamos Con el programa ¿Puedo contarte una anécdota? Sí ¿Cómo? Tube arrancó Con un programa De espectáculos ¿Te sabe meter una anécdota En 20 segundos? 20 segundos Arrancó Con un programa de espectáculos Justamente Venía una banda importante A Garage Que era un boliche para chicos Sí Y fuimos a cubrir esa banda La banda se demoró Y tocaba tarde Y nos pusimos a filmar gente Sí Pero no teníamos pauta Nada de Garage Lo hicimos de onda Sí Y bueno Filmamos gente Lo que lo habían filmado La mostramos No vamos a andar filmando Por filmar Gustó Y de ahí arrancó La onda de los boliches Mirá cómo va Todo el mundo me comentó Y empezamos Y uno ya quiso el otro Ya quiso todos los boliches Tiene 30 segundos Para mostrar eso Sí Hay un personaje nuevo Chantuni Que creo que A ver que tiene Chantuni Nos vamos con eso Pepe Mandamelo y nos vamos Si lo tenés a mano Chantuni Nos pidió plata Sí Ustedes saben quién soy yo Me decían Si está ese Si no el que tiene En el año 91 Y nos vamos con ese No hay problema Lo tengo en VHS Lo tiene en VHS Mirá, mirá Ahí está Claro ¡Ay! ¡No lo sé! ¡Ese soy yo! ¿Cómo era su nombre? Achit Salud, su nombre Digo No lo he visto Hola Mi nombre Achit Muy bueno Hola Achit Claro que usted Usted es un pasante Un fragmento señor Sí señor Un estafador Usted es un chanta Redondeando Chantuni ¿Qué pinta? ¿Y usted? ¿Usted sabe quién soy yo? Muy bueno Claro que pinta Nos vamos Venga, venga Ese tiene pelo Ese tenía pelo Estaba hermoso Darío, un gustazo tenerte Un gusto La verdad que una alegría Sos un gran tipo Y sos un laburante De la ciudad de Rosario Así que Un lujo tenerte En Capacit de Nay Nos vamos señores Gracias por estar a otro lado Nos vemos el sábado que viene Siempre por Telefé Rosario Chau Para ser todo el campeón Quiero que juegue la banda Música Música